El petróleo es un bien preciado que nos brinda la madre naturaleza. Es la más importante fuente de energía del planeta. Y sus múltiples aplicaciones están en casi todas las actividades del ser humano. Entre sus derivados se encuentra permitiendo la producción de compuestos petroquímicos que se utilizan en la industria farmacéutica, textil, agrícola y química, siendo la energía más utilizada en maquinarias y vehículos. Sin embargo, el petróleo es el elemento más contaminante del medio ambiente y contribuye dramáticamente en el calentamiento global. Se han dictado normas a nivel internacional para disminuir el azufre en el combustible en un 97%. Sin embargo, aún así existe la contaminación. Dentro de este contexto surge un invento patentado, la patente más importante en el 2017, por Green Tech Innovation, un catalizador de última tecnología que reduce las emisiones tóxicas. Esta extraordinaria y útil innovación para el medio ambiente la cofinanció Innovate Perú. Nuestra misión como empresa es desarrollar nuevas tecnologías que ayuden al parque automotor a ser más eficiente y ecoamigable. Hemos creado esta innovación, que es el catalizador EcoEvol. Esta innovación es un producto que ya se comercializa a nivel nacional y que permite que las personas que quieran consumir menos combustible y contaminar menos, simplemente vayan, lo compren y tengan un carro más ecológico. En el 2004, Organización Mundial de la Salud declaró a Lima como la ciudad más contaminada de Latinoamérica, debido mayormente a la emisión de gases por los tubos de escape del parque automotor. Los motores liberan gases que contaminan el ambiente, los cuales son más notorios en vehículos con mayor cantidad de años. El combustible, al ingresar al motor, se quema para transformar su energía en movimiento, pero no se consume totalmente generando humo, monóxido de carbono y restos de gasolina que no entraron al motor y evacúan al ambiente. Son muy tóxicos y cancerígenos. Al ser inhalado el monóxido de carbono, impide que el oxígeno puro circule por la sangre, dañando el sistema respiratorio y circulatorio. Anualmente fallecen en el país alrededor de 5.000 personas por este problema. Buscando una solución, jóvenes ingenieros de la empresa Green Tech Innovation, investigaron concluyendo que el problema radica en las bacterias que crecen dentro de los combustibles. Los combustibles fósiles son compuestos orgánicos, no como la leche. En tal sentido, igual que la leche, se pudre de distinta manera naturalmente, pero vimos que este era un problema. Alguien se va a un concesionario, a un taller y quiere comprar algo para eliminar las bacterias o combustible, y no existía, ¿no? Así que vimos una oportunidad tanto de contribuir a la sociedad como de tener un producto que podamos vender al mercado. Crearon el dispositivo ecológico EcoEvol, que reduce la contaminación del combustible y eleva el rendimiento del motor del vehículo. Este dispositivo combate las bacterias que están en la gasolina, el diésel o el gas licuado. Por lo tanto, se ubican en todas las partes del motor, los conductos o mangueras y el tanque donde se aloja el combustible. EcoEvol, al ser instalado en el tanque de gasolina, da un tratamiento constante al combustible, eliminando cualquier contaminante e impide el crecimiento de cualquier microorganismo, evitando que el combustible se pudra. Previene fallas en el motor y mejora la calidad del combustible, por lo que el motor tiene mejor performance y más tiempo de vida. Utilizando EcoEvol, los automóviles elevan la potencia de su motor, evitando deterioro, eliminan la emisión de gases contaminantes, ahorran combustible y pueden usar gasolina de mejor octanaje. EcoEvol, eleva la potencia de las motocicletas, previene fallas en sus carburadores, no tienen emisiones contaminantes y ahorran combustible. En los vehículos pesados, se evita el deterioro del motor, aumentando su potencia, reduce en un 15% el consumo de combustible y en un 20% el gasto de mantenimiento. Estando en la industria automotriz, se requieren muchos estudios de validación, de homologación y de certificación de esta tecnología. Y es así que Innovate Perú nos ayudó con el fondo de validación y empaquetamiento de tecnología. Hicimos mucho más pruebas en laboratorio, pulimos el diseño del producto, perfeccionamos el proceso productivo, lo patentamos no solamente en Perú, sino a nivel internacional, en los mercados más relevantes, además de que hicimos mayor prospección comercial, validando nuestro producto con más marcas y más concesionarios y más potenciales distribuidores a nivel internacional y logramos llevar a un nivel de profesionalismo mucho mayor. Este proyecto de innovación tecnológica se realizó con el cofinanciamiento de Innovate Perú, Programa Nacional de Innovación del Ministerio de la Producción. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.